Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achu Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Es que les molesta? Esa llegaba, te daba despesas, te daban playeras El responsable, te daba El, 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 el Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Ochicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Jueves ya quebró la semana Ya no alcanza la quincena Pero, ¿sabe qué si sobra? La desinformación Y para eso hemos llegado Pare la oreja, súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias ¡Por fin una buena! Producto Interno Bruto de México Crece 1% durante el primer trimestre del 2022 Bueno, así como que crece mucho, pues no ¡Les falta lo que a mí me sobra! Don Cuauhtémoc Cárdenas critica La falta de... Perdón De un proyecto de nación Dígales, Don Cuauhtémoc Cárdenas Los niños héroes Niña de 10 años Intentó llamar al 911 Durante la masacre de Texas Vas y... A tu madre asesino de... Y en la mañanera AMLO dice que el INE No va a desaparecer Pero que tal vez le cambie el nombre Y la estructura Y al consejero presidente Lo que se les antoje, pues Completamente en vivo y en directo De grupo Fórmula Capital De la verdad, la justicia Y las mentadas de madre Se quedan con la crítica Que no construye El 911 Que tampoco ayuda El secreto de amor De la radio Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Amigo, amigo, amo de casa Bienvenido, bienvenida Bienvenides Bienvenide Al peor anunciado de México Ahora también por la radio La radio de la república Te ríes Es decir, un eje incluyente Gabriel Aunque estuvo bueno El backmuffin de la mañana ¡Ah, la pelota! Ya estamos de regreso Y les saluda como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre Gabriel El sangrón Mimi En su último programa Ricky Moreno Víctor Hernández Y todo el equipo Que hacemos este Anti-arcohíris Hazlo para abajo Hazlo para abajo Hazlo así Socavón ¿Qué llegas tú? ¡Ay, socavón! Todas tormentas O algo ahí feo ¿Qué llegas tú? De todas las preguntas Crecianas De Radio Fórmula Pues unas palabras Si quieres seguir Oh, no Qué bueno Oye, hablando de despedidas Ray Liotta Sí Ray Liotta Se nos fue la risa Más chiquidísima De la historia del cine Con la de Goodfellas Cuando le dicen El vato ese de Fun out Fun like a fucking clown Y luego Se ríe un perrote O sea Un abrazo a Ray Liotta Y que hasta el cielo De los Liotas Que seguro ahí estará Actuando bien perrón Con San Pedro A mí me va mucho bien Está llevando la copia De Goodfellas a San Pedro Lo hizo mucho Pero lo que hizo Está bien bonito No hizo mucho Yo no soy tan No, sí Sí, Gab Sí hizo Sí hizo Bueno, es que Gab Gab siempre quiere Minimizar los logros De la gente Si no es él Si no son sus logros ¿Qué tienes que mirar De la vida mediocre Ray Liotta? No, seguro No le iré octavo En la cara No, que le iré En la cara En la cara Oigan Y vamos con otro Gran actor Que es Manuel López Obrador Ya que en la mañana Ya ves que estuvieron Diciendo esto de Güey, va a acabar Con el INE Que no sé qué Hasta yo decir Hasta un hashtag Yo defiendo al INE Le voy a cambiar el nombre Voy a poner a la gente Yo a fin del INE Dijo Pero el tema Es que va a quitar Toda la gente Le va a cambiar el nombre Va a poner un nuevo presidente Pero se va a quedar igual O sea, la cosa es del señor No se va a quedar igual Dijo otra vez El señor presidente En su mañanera Que una vez que pasen Las próximas elecciones Ay, Dios mío Ya vienen elecciones Ya vienen elecciones Ya no tardan Ya están aquí A dos semanitas ¿No? ¿Cuántos? Ya no elijan a nadie ¿Es igual que sigue? ¿Cinco o seis ¿No? De junio Ya es mucha bocada Ya dos semanas Ya van y medio No, hombre Pues es que son Son gobernadores Necesitan gobernadores Pues que gobierne quien quiera ¿Quieres gobernar? Sí A ver, ven Y si no lo hacen bien Lo corren Y meten otro Ya no elijan Se debe iniciar el debate Para abordar la iniciativa De reforma electoral Pero aclaró Que no se plantea Que desaparezca el INE Sino Que cambie de nombre Y que es un órgano autónomo Conducido por hombres y mujeres honestos Pues ya es, ¿no? Este, pues ya no era Pero no le gusta Es que esto no le gusta A mí lo que me preocupa Es la definición De hombres y mujeres honestos No, no Es que lo que quiere Es que sean sus autónomos O sea, sus amigos Son autónomos O sea, los de ahorita no Hombres y mujeres honestos Exactamente Que a mí lo que me preocupa Es que va a pasar lo mismo Que cuando él pone gente Como en la CNDH Y en el INE Y en la CFE O sea, en Notimex O sea, suprayama Que es por lo que pasa Y nadie la hace como ¿Eh? Notimex también Notimex, sí ¿Cuánto tiene Notimex cerrado, Blaquito? Desde que entró AMLO 15 días duró No, no 3 años 3 años Ya va para 3 años O sea, en Huelga Yo vivo muy cerca de Notimex Y está lleno de pancartas Desde que empezó la Desde que empezó Notimex O sea No, a ver No era mal No, no funcionaba Pero ahora no trabajan Y que rey liota En Notimex De los actores Y dice que Te voy a decir 4 palabras Ajá La maldita hora nacional Ay, está padre Ay, está padre A mí sí me gusta Démosla Denos la hora nacional Si ustedes conocen Alguien de la hora nacional Díganle Oye, hay muchos interesados Allí en la hora nacional ¿Quién? El chumel Y estos estúpidos Está seguro domingos En la noche No, hombre Va a ir dos Va a ir un domingo Yo estoy súper El sábado no puedo Pero el domingo Así dice Unos deliciosos tacos De chimichurri Y en la música Atahualpa Yupanqui Así No, hombre Tengo unos correos Tumbados Así Natanael Cano Como preparar tu propia Agua loca Eso La siguiente hora De chapareque Chapareque Instrumento maya Instrumento o herramienta Cómo levantar el domingo de bajón Cómo levantar Cómo hacer un buen domingo de bajón Para tu propia droga A tu propio chocongo en casa Así vamos A temas más divertidos ¿Pero qué acusó AMLO? Mire, acusó El señor acusó Dijo Hay mucha desinformación ¿No es cierto? Dijo que había mucha desinformación En torno a la iniciativa De la reforma electoral Dijo que hay quienes afirman Que busca desaparecer Al INE No, pues usted señor Es el que ha dicho muchas veces Nadie lo afirma más que usted Nadie Pero bueno Dice Va a haber debate Para la reforma electoral Todo el pueblo Porque hay gente Engañada Desinformada Por mí en la mañanera Que dijo que lo voy a desaparecer Pero no lo voy a desaparecer Oye, pero viste Digo No, no viene ahorita Pero viste que dijo Este Mis adversarios están diciendo Que está saturada En el aeropuerto Ah, sí Pues sí está, güey O sea Nomás hay que ir ¿Sabes cómo? Y va Te cuenta que no O sea Porque ya Ya ahorita ya Los que hemos viajado Estos días Ya te Ya cuentas con la hora de retraso O sea, dices de Mira Dice que sale a las 7 Yo creo que salimos como a las 9 O a las 8 Si bien te va O sea, a las 8 Puntualidad Inglesa Inglesa O sea, no Yo le digo Hora y media Dos horitas Entonces digo No Oye Sí, yo le doy su margen real Pero el presidente Fue más allá Y dijo que lo están Saboteando a propósitos Sus adversarios Para ir en contra de él O sea, ya dijo que también Todo el retraso del aeropuerto Tiene que ver con eso Y es verdad que otra vez Puso a los tigres Sí Otra vez en la mañanera Estuvieron otra vez Los tigres del norte Nomás para cebarnos El costo Nomás para eso Nomás para eso Para que nos desinvitaran Los tigres del norte Sí, nomás para eso Estaba bien emocionado Me había tomado Ese fin de semana Me guardé Me guardé Me guardé Parecía Es una caguada Nos dejaron ahí En la tumba falsa Sí, en la cantina El dos de oro Ahí nadie pasó por nosotros Amlito Bebé También aclaró Que el INE No va a desaparecer A lo mejor Solo el cambio de nombre Tiene que haber Un órgano autónomo ¿Verdad? Encargado de organizar Las elecciones Nada más que Ese órgano autónomo Encargado de las elecciones Tiene que ser manejado Por mujeres y hombres honestos ¿Qué dice? ¿Qué digo hombres y mujeres honestos? Mis hombres Sí Y mujeres honestos Honestos Pero a mí Ya estaba Millona Que me hicieron La menos a los bigotes ¿Qué pasó? Me parecí Honestos e íntegros ¿A quién? Pues a Miguelito Valdés El Babalú ¿Verdad? A la 4T ¿Por qué no? La 4T Tienen que ser la 4T Bueno, en otros temas Amlito informó Que se está buscando crear Ojo con esto Una financiera Para el bienestar No solamente el Banco del Bienestar Sino una financiera Pero el Banco del Bienestar Es un fracasazo Yo los tres vi uno abierto Apenas sí Ahí Está cerrado Está cerrado O sea, ni siquiera Ni siquiera empieza a abrirse O sea, tiene hasta Malla ciclónica De la que ni es Malla ciclónica Que es alambre Nomás así Amarrado Pero yo vi uno En el aeropuerto En la Terminal 2 Ahí estaba abierto Y yo Hasta me quiero tomar Una foto Y decía ¡Ah, comaco del bienestar Abierto! Bueno, pues ¿Qué va a pasar con esto? Ahí te va El presidente dijo Que esta financiera Para el bienestar Sustitiría A la Telecom Sustitiría ¿Sustitiría? Sustitiría ¿La tía de quién? La tía de Telecom ¿De quién es tía de quién? ¿De quién es tía de quién? Sustitiría Sustitiría a Telecom El presidente indicó Que dicha financiera Se dedicaría además De recibir remesas O sea, el presidente Lo hemos dicho aquí El presidente quiere Sacar ¡Ah, no! Ya sé qué quiere hacer, güey Quiere hacer el Western Union De la De bienestar De bienestar, sí Pero para quedarse Con la comisión, güey O sí, güey Porque todo el mundo Lo está pasando por Western Union Esos servicios Y se queda una comisioncita Y es mucha lana Pero de por sí Ya le dan Un arañoncito Y un rasguñón A las remesas, mano Pero es que se la dan Los bancos ¡Ah, sí, sí! No, se la dan Se la dan Es la bronca Que trae con los bancos españoles Con MoneyGram Que se anunció Ese bronco Le dan un rasguñito Y ya la luz No llega completa O sea Oye, More Pero Telecom Todavía existe? Sí, todavía existe Y sirve para envíos de dinero Todavía en México Y como es parte del gobierno Pues, dame ¿Qué tal si me la quedo? Y al rato va a decir Que nomás por ahí se puede Sí Eso va a ser Eso va a ser No, le va a bajar unos centavitos Y va a decir que es lo más barato Va a empezar a bajar los centavos Y lo va a hacer la pinta De decreto presidencial Nomás se puede transferir por Claro ¿Sabes dónde vas a poder sacarlo nomás? En el Banco del Bienestar Por último AMLO visitará Este fin de semana Que envidia Nomás el tour que se va a aventar Sinaloa Chihuahua Y Durango E informó que la competencia Mañana de este viernes Así como la región de seguridad Se realizará En Culiacán Hay un aguachile Que se llama El aguachile del Duende Verde Está bien bueno Está bien perrón Yo se lo recomiendo Y si quiere bailar Hay un lugar de buchonas Es que ya me tengo mis nombres abiertos Es como su onda la buchona Es que el presidente es como yo Es la onda de todos Perdón Ahí nunca me he sentido más científicado Es mi oración de todos los de Diosito Mándame una buena buchona Yo no quiero que me mandes una buchona Yo solo ponme donde hay Solo ponme donde hay Y para el presidente acude Como Mahoma Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos ¿Quién eres para negarte, Polo? Exactamente Ya estamos Espérate, Polo Guárdate eso, Polo Estamos todos al aire Enfunda el arco Dijimos buchonas Pero no ahorita No ahorita, Polo Espérate Guarda eso ¿Qué dice la gente, Ricky Moreno? Dice Buchonas del bienestar Para regresarle al hombre Lo mal desamado Eso se estaría viendo Buchonas del bienestar Aguachile, buchonas, jalo Es que no sé lo que es No, hombre Es la neta Dice buchonas neta Muy neta A de aguachiles B de buchonas B de buchonas El ABC C de culiacán Eso El ABC B de pinches Yo pensé en otra C de culiar Sí Sí, ABC Aguachile Oye, nos están regañando Cabina ¿Qué? ¿Qué pasa, Cabina? ¿Qué hicimos? No, no regañar Ah, no se regañar Prohibido regañar Prohibido regañar Prohibido regañar ¿Qué va a hacer usted de hoy a las 8, señor Moreno? 8 de la noche No olvide, por favor, sintonizar Yo ya leí el guión Ya vi cómo grabaron los sketches Y están fenomenales, señora Bonita No se los puede perder 8 de la noche No, produciendo control remoto Como el doctor que operó al platanito Que tenía cáncer Operaron un plátano Un plátano Yo pensé que el payaso No, no, no Un plátano que estaba así Y es que una cosa que se llama Da Vinci Lo corté ahí Lo operaron por 5G ¿Y cómo está el plátano? Muy bien, bendito Dios Bendito Dios Un saludo Vamos a ver, Pablo, cómo seguir Esa era la pregunta que hacían, ¿no? Pues, ¿qué tenía el plátano, no? La primera pregunta Lo están operando ¿En dónde te andas metiendo, Polo? Ay, ¿le quieres cumpleaños mañana? Sí Para la pista, quinceañero Oye Vic, ¿ya te llegó tu pastel? ¿Que te acabo de mandar? ¿Ya llegó? Muchas gracias a la señora Lourdes Todavía no me lo entregan Y a la vez están dando un mordidón Sí, un lleguecín Pero muchas gracias No se hubiera molestado Ya ha pasado que no llega el cumpleaños completo Sí, oye ¿Por qué, oiga? Pues, muy rápido Me llegan las tarjetas Y me llegan así Oye, pues, decías Ahí te dejaron Ahí te dejaron Ah, cabrón Y luego le dirán así Esta chaputa nueva Esta perrota Y dice Está raro No sé qué Esa es nueva ¿Por qué dice Chumel? No, pues así me dicen en mi casa Desde Chavillo Exacto Dice Somos de Caborca, Sonora Es de cómo conquistar buchonas Tutorial con Chumel Torres La buchona no te conquista, mi hijo Ella te conquista a ti Así es No, no, no Está al revés Fíjate, aquí dice Las buchonas ya están muy manoseadas, chicos Pues es el chiste Ese es el chiste, Ñelgada ¿Para qué las quieres sin expertas? Ahí No, no Buchonas, manoseadoras Y no se le juzga Y no se le juzga Jamás No se le juzga Jamás Se le acepta Se le acepta Lo que me preocupa es que el futuro Dice alguien de su olor aquí Voy a ir, no sé qué hacer allá Burritos del Arrancón Y vete a Lice No, los este Digo del Arrancón Del Chino Del Chino Y barbacoa del Chino ¿Dónde es Chihuahua? En Hermosillo Hermosillo Y unas coyotas ahí Es que no sé cuál es la buena Es que ustedes son famosas La de la coyota es artesanal Sí, es que La del semáforo La del semáforo, güey No se falla No, es que hay unas que son como Tortillería de coyotas O sea, están mal De piloncillo De piloncillo Sí, de piloncillo es la buena Bueno Dice con experiencia Para que se vea dónde agarrar Porque no anden todas tíneas Exacto, Juan Tú sí le sabes esto ¿Para qué las tienes? Sí, buchonas así de qué De las que hagan la fiesta Como que la vaca me ha abierta No, y de las buchonas Es que traen amigas Es que es la clave Es que la buchona Siempre viaja con amigas La buchona es Viaja hermanada O sea Casa hermanada Casa hermanada La radio de la república Con Chumel Torres Ya se te regreso en el peor No quiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita Amigo Vamos de casa Le estamos platicando En la mañanera Dejó el presidente Mientras hermano López Obrador Es fan de la buchona No, no, no No se crea Estaba diciendo que Este, el presidente Dijo que No va a cambiar el INE Nomás va a cambiar Todo lo del INE Todo lo del INE El nombre Te voy a cambiar el nombre Te voy a cambiar el nombre Pero no cambio la historia Exacto Te llamas Te llamas Lorenzo Córdoba Oigan Y luego ya Este, le estuvo diciendo Este Cuauhtémoc Cárdenas Dijo el hijo del presidente Ya es que es fan El presidente respeta a dos políticos Muy claramente A Cuau Al Tata Cuau Y a Don Porfi Porfirio Muñoz Ledo Y Criticó al INE Contrónimo Cárdenas Aseveró que el gobierno actual Y los partidos políticos Nunca han presentado Un proyecto de nación Por lo que no existen Propuestas Ni nada Ni nada Para el crecimiento económico Sostenido Ni tampoco frente al rezago social Ni mucho menos Ante la demanda Más sentida Que es la violencia Y la seguridad Es decir que No están haciendo nada Vamos El ingeniero Cárdenas Sabe de lo que habla Porque pues Más bien Él es Es la fórmula La fórmula básica La fórmula primigenia Y déjame señalar algo Durante la presentación De su libro Por una democracia Progresista El Tata Cárdenas Que si estudió Destacó que no existe Continuidad En las políticas públicas A largo plazo Y por el contrario Se privilegia A la ¿Cómo se dice? Privilegia O privilegia Se privilegia La improvisación Y las ocurrencias Oye Hablando de improvisación De ocurrencias ¿Está diciendo Linge Cárdenas Que la 4T Es la radio de la república? No No creo que se refiere O sea como que lo peor Que hay ahorita Sí Tal vez un poco Sí somos la peor Eso se sabe Dijo el señor Dijo A mí ni me pregunten ¿Qué es la 4T? Fíjate No sabe ¿Lo has preguntado? No sabe Ahí le preguntaban Sí Y yo no sé ¿Qué es la 4T? A mí me preguntaban ¿Qué es la 4T? Y yo no sé Qué responder Dijo el Tata Cárdenas Para poner un ejemplo Que se carece Dijo el señor En la actualidad Pero también En otros gobiernos De un plan de desarrollo Que no solo sea De buenos deseos Sino efectivo Con una perspectiva De 20 o 25 años Yo diría Véngase para acá El programa Pensamos igual Tenemos un espacio Para jóvenes Promesas Lo que hemos dicho Es lo mismo Dice Este Participar No aquí está El plan de desarrollo Que no solo sea De buenos deseos Vas a ver Que en 2023 Vamos a tener buena salud Hasta 2023 Efectivo Con perspectiva Es que AMLO Presentó su plan De nación De 20 años Pero no ha hecho O sea Literal O sea No presenta Lo que dice el señor Este que tiene que rendir cuentas En el ejecutivo Lo que dice Lo que dice el ingeniero El Tata Cárdenas Perdón Mira Me rajo el hocico Que el que ofendió El ingeniero Cárdenas Don otra vez Don Cárdenas Es que se tiene que Tiene que rendir Cuentas el ejecutivo Y que tiene que haber Una revisión anual Es lo que dice el señor Que no la hay Y aparte Cualquiera que le haga Una revisión Al presente gobierno Lo va a descalificar El mismo gobierno Bueno Había un artículo Aguilar Camín Que decía que Ya ves que le pegó Mucho el tema De Que dijo De A los Ladrones Hay que Protegerlos Abrazarlos Entonces Como que le pegó Muchos sonridos Sociales Y Hicieron Les encargó Hacer un estudio De ver que tanto Impacto había tenido Y le dijeron Los vatos No Si le fue Para la fregada Y los corría Todos El sábado No sé si Aguilar Camín Tenga ahí un espía Ahí adentro Pero dijo Que le entregó El resultado Y dijo No Está mal hecho Y los corrió Todos Y que nadie Se le puso al tiro Esto lo dice Aguilar Camín Muchos de sus propios Vamos Este Huestes Decían El señor El señor López Obrador Se equivocó Tal vez Tal vez no se refería A eso No 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 Si me refería A eso Le dieron Le dieron chance De De rectificar De rectificar Exactamente Dijo No No Pero ya lo decía Yo sí pienso así Ayer Ahorita me acuerdo Esta Oye Estaban Esta ¿Cómo se llama la de Las mentiras? Sabina Berman Sabina Berman Hizo un programa Con Ahora verás ¿Cómo se llama esta morra? Con Bidi Ríos Diciendo de Este Dijo el presidente Que si el gobierno neoliberal Se hiciera sin corrupción No sería del todo malo Esto es una conversión de No Pero es que el presidente Lo quise decir Es que Esto es lo que ha fallado El gobierno neoliberal Y le digo Oye Ser Chairo es vivirlo En un Eterno Es de que En la incertidumbre Sí En la incertidumbre Y aquí tampoco tenemos idea Que es la 4T O sea entonces Jóvenes no estamos Coincidimos en todo Y aquí cuando te preguntan ¿Qué es la 4T? No Este No sé ¿Ves? Exactamente No sé ¿Qué es neoliberalismo? ¿Qué es neoliberalismo? Es cuando Un liberalismo Pero más nuevo Como el de Matrix Neoliberalismo O sea Cuando un neo se libera Que lo atrapan Y le suelta La pastilla roja No liberalismo ¿Para ti qué es la 4T? Polito Como que la talla No manches Cuatro tacos Espérate Oigan tacos Este tema es que sí Bueno El Inge Cárdenas Ya le dijo O sea Yo creo que sí se va a enojar Ander Manuel con esto Porque sí Le enoja mucho A cada rato Digo El Inge Cárdenas A cada rato Ha criticado El actor de Ander Manuel El AMLO sí lo ve Como un padre Sí Pero No tanto como eso Pero sí es un Es un referente Es un referente Bueno Cuestionado por los asistentes Sobre si existe riesgo En los avances democráticos Con la forma de actuar Del presidente Andrés Manuel López Obrador Apuntó Yo no creo Que esté en peligro La democracia Que hemos logrado Hasta este momento Pero sí me parece Que si no nos decidimos Cada quien Desde nuestras trincheras A participar Para buscar los cambios Que creamos posibles En ese sentido Sí estaría en riesgo Lo poco o mucho Que se ha alcanzado O sea nos dijo Pónganse las pilas O sea Dijo que no se puede O sea Que no puede desaparecer La democracia Pero que sí O sea que AMLO AMLO no la va a tumbar Lo que está diciendo es O sea AMLO sí se va a ir No la va a tumbar Pero No podemos dejarle Toda la responsabilidad A la 4T Porque ahí sí la echa a perder Ah Sí o sea De que por lo menos AMLO Es tantito de gente Los dos están muy brutos O sea que Sí Además déjenme Platicarles algo Acuérdense que el hijo De Cuauhtémoc Cárdenas Lázaro Cárdenas Él es asesor Del presidente Entonces No se guarda los pelos Ni deja decir Porque su hijo Está metido Todo lo contrario Cuauhtémoc siempre Ha sido crítico Del gobierno Y de lo que está mal Sea quien sea Y de lo que esté Su hijo Ahí lo que le pasa Al Ruquito Es que Se enoja Porque no le puede Contradecir Porque él es su máster ¿Sabes cómo? Pues es como Si a mí me criticara Don Joaquín Yo diría Pues claro Nomás me enojo Y digo Ay sí bueno pues Ay que vas a ver Bueno pues ya Pero no se la va a hacer El jamón Porque él es el boss ¿Sabes cómo? O sea Uno tiene siempre Un maestro Y que así como Yo soy el tuyo Exacto No no Se dice no pasa nada ¿Qué tiene? Así como me besas La mano Así como me besas Padrino Exacto Así como me dicen Padrino Todos ustedes Que ven que yo los guío Y que con amor Les doy lecciones Que saquese unas Padrino Saquese unas Marras Pero es para corregir Es un producto El bienestar Exacto Oye pero no También este Porfirio Muñoz Ledo También es un poco Como Como yo Crítico No como tú no Ah sí Bastantito como tú Bastantito como tú En el Te digo Estamos todos En el panteo En el panteo de paso Tengo lo mejor De cada partido En el conecte En el El gusto por la mochona Del licenciado El gusto por el Whisky del señor Porfirio Este La mala cara De Cuauhtemoc De Cuauhtemoc La sonrisa Sardónica Sardónica Seré el Eche Homo De la Pasión Pues Homo sí Pues Homo sí Ya Eche 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 Oye ¿Qué estás diciendo De Porfirio? No que también Es muy crítico Del actual gobierno Y AMLO AMLO no se mete Con Porfirio tampoco No se mete Con tres personas No se mete Este no No se mete Con Porfirio No se mete Con Porfirio Y no se mete Con Peña Peña nunca lo toca Nunca lo toca Ese sexenio no pasó No pasó Se brincaron Y le dice Hasta el licenciado Peña Nieto El presidente Peña El presidente Peña Siempre dice O sea Que gancho Ser Chairo Y está así Peña Nieto Se van a encarcelar Contigo Y Andrés Manuel Y Andrés Manuel Así de Y Peña ¿Te acuerdas que antes Su frase era Nos estaban llevando Al despeñadero Sí Y le decían Se van a caer Se va a caer Y no sé qué Pues es que ahora Él ya está en la silla Grande mano Nadie sabe Que trae el pozole Más que lo mueve Y ahora que ya está Está arriba Pues ya ve que No es tan fácil Mantener el pastel En el plato Ya vamos a final Este programa Muchísimas gracias Pero acompañarnos Hoy a las 8 de la noche En el Pulso de la República Los dejamos con la información De Joaquín López Ola Joaquín Ahí te va el pozole Usted Muevele La radio de la República Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Chiquillos Nos vemos hoy En Punto de las 8 de la noche Lo olviden Porque tenemos El Pulso de la República Gracias Ricky Por dirigirlo Desde allá Este Se quedó muy bien Y nada más Pídanme comida Ya voy para allá Dile a Chuchito Que si me cuente Porque si no No me va a contar Dile a Chuchito Porque ya las he ido Mándale un mensaje Oye Se le olvidan Los que están aquí Se le olvidan Se le olvidó a Polo Y está aquí todos los días Y eso que Polo se vea Se le olvidó a David Y él pidió las pizzas Sí me entiendes Bueno Que tengamos el día Chiquillos Me chingo tu lanche Vamos al Pulso Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En RadioFórmula.mx